El primer día, primer día, Copa Contragolpe, esperamos que todo salga bien hoy, ganemos los primeros tres puntos. Estamos descargando los uniformes y alistándonos para el primer día de campeonato. Mario, un saludo. Hola. ¿Nerviosa? Uy, supremamente asustado. ¿Por qué? Porque hoy arrancamos el camino a lograr todos los objetivos. Hoy vamos a empezar el año. Hoy es el comienzo de algo grande para Artista Fútbol Club y para todos nosotros. ¿Cómo ves el partido hoy? Pues no conozco al rival, pero yo sé que todos los partidos hay que asumirlos con mucha responsabilidad y como si fuera la final de la Copa del Mundo. ¿Qué no? Estamos en el mejor equipo del mundo. Las llaves del carro. Las tiene Dani. Y acá llegamos con un set de grabación. Gracias. Gracias. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿No? ¿No? ¿No se puede, eso tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo tengo un hecho de interés. Vamos a hacerlo. ¿El gordo sí es el mismo de siempre? ¿No? ¿No? ¿Cómo vas? Ah, no. ¿Cómo vas? ¿Eso es el Pac-Maus? Sí. Aquí voy Mario. César nosotros trajimos los pechos. ¿Dónde le tiramos? Llegamos. Dónde le tiramos. Dónde le tiramos. ¿Quién está? No, le tiramos. Sí, él. tengo que quedarme con Rafa porque el compromiso son nuestras vayas en el centro de la cancha no, pero ahí están bien por eso no te preocupes esas están bien todo el partido no se juega en el centro exactamente no te preocupes por eso lo que tenemos que hacer ¿cuántas trajeron de esos grandes? esas cuatro las vamos a poner ahí a todas para tapar esos arcos de allá y las vamos a poner bajitas las pongo en el piso a partir del piso hacia arriba para que cuando usted se enfoque así usted crea que van a estar detrás del arco esa valla es lo más perdida del mundo no, no está perdida, tranquila eso les dije yo y para que hicieron vayas por algún lado este es un estadio profesional bueno, y las dos de allá las traemos las cuatro ah sí, esa vayna de allá esas las ponemos aquí en los arcos necesito estafar el arco de allá eso es lo que me parece horrible y que no, que por qué las golpean a mí me importa yo le puedo decir a mí que las vayas se va a ir pero yo tengo que poner bien esto y yo no, 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 no no, 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 no Si, trajimos cuatro, vamos a hacer un espacio, pero no lo vamos a cortar, ¿qué van a hacer? Para que no tapas el arco, no tapas la piedra de allá, es como la altura del árbol. ¿Ustedes? ¿Se creen? ¿Quién está trabajando? ¿Por qué eran algo? Pablo, mira ya por acá, con izquierda, ¿en estos? ¡Ojo! ¿Por qué se pierden? ¿Cómo están? Nosotros estamos dedicados, por eso trajimos de estos. ¿Pongamos los ahí? ¿Tienes amarres? Sí, de todo, trajimos. Hola, ¿cómo estamos? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Es que hay que taparullar? No, pues, para ti, ¿cómo se puede? Sí, pero... ¡Vamos! ¡Dígame! ¡Ya! ¡Arrancate, Pablo! ¡Arrancate, Pablo! ¡Arrancate! ¡Ah! ¡Arrancate! 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 ¿¡Arrancate! ¡Arrancate! Porque me dice, mira, aquí en este sistema puede ir abajo. ¡Arrancate! Nos toca ponerlos abajo. Nos toca ponerlos abajo, por eso. Por eso. O sea, a lo que me refiero, no necesitamos... No, este es el que va aquí. Ah, este es el de acá, sí. Así les pusimos cosas que ustedes no hicieron. Rafa, ¿qué? ¿Los pusimos? ¿Dónde está? Ahí dice el toque. Ah, sí. ¿Dónde dice el toque? Uno, otro traícito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!